¡Suscríbete! Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Muchísimas gracias. Y que ya... Se nos ha roto el dinero. No, no, no. Pero... No, no, no. Pero... No, no. 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 Vamos. Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él, ayúdame. ¿Tío Tommy? ¿Hola? ¿De qué iba eso? Oh, porras. Se me olvidó darle esto. No hay línea. ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada a él. ¡Vamos a pegar a tocos de aquí, ya! ¡Fuga de gas! ¡Eh, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Vara, la agencia de aquí! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, Dios! ¿Papá? ¡Papá! ¿Qué está pasando? Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. ¿Dónde está? ¡Eres tú! ¡Sara! ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. Pasa nada. ¡Jimmy, no te acerques! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Venga, venga! Le has disparado. ¡Sara! Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. ¡Venga! ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Entra ahí. ¿Estás lleno de sangre? No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Sin cobertura, sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse de prisa. Cógele a 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia asesinada en su casa. ¿Vale? ¿No se van? Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este a oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Para! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Dios, mala sorda. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno. Podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira, gira. Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso, intento. No podemos pararnos aquí. ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡No está marcha atrás! ¡También están detrás! Eso. Eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! 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 ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? ¡A ver, estrictos, correr! ¡Va a ver que correr! Depiéndenos. ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Está muerto! ¡Cierro los ojos, cariño! ¡No! ¡No paréis! ¡Esa gente está aquí! ¡Mírame solo a mí! ¡Por allí! ¡Vamos a salir de esta! ¡Te lo prometo! ¡Estoy aquí! ¡Trash! ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Casi llegamos! ¡Se está acercando! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video